Un muchacho llamado Ernesto Dijo si el presente es lucha, el futuro es nuestro Te quiero pero como amigo Frase común y muy frustrante que te retumbe el oído Como un fuerte coñazo que te deja confundido Y calcina las mariposas que sentías entre tu ombligo Lo hiciste bien hasta el momento en que empezaste a interesarte Y te desviaste del típico plan que siempre usaste De enamorarte, si pifiate, estamos en tiempos modernos Las chicas se arrastran porque las trate cual trate Y quien entiende a las mujeres Ignora que la quieres y se va con el primero que la hiere Y cuando se da cuenta que no todo en la vida es placere Vuelve a pedirte un consejo porque paso es que te tiene Y tu como perro arrepentido haciendo el papel de amigo Vuelves cuando ni tu mismo te lo crees Su corazón mire como un pobre damnificado Aquí va de un terreno y lo habita mas no lo posee Algún gesto, un simple beso en la mejilla Para ella es normal, para ti son millones de cosquillas y lumillas Pero cada vez que escuchas un te quiero Te hará recordar que nunca estarás con esa chiquilla Ni se imagina los tormentos que pasaste si lo tanto que pensaste se de ansiado aquel que la cagaste Da tantas veces que en publico te rasgaste y sin pena alguna el nombre de ella bien duro gritaste El que obra bien le va bien, el que obra mal le va mal Pero hablar mal se siente bien depende con quien el lugar Mientras la inmadura no asumirlo en forma natural Pero quien quiere ser amigo de su fantasía carnal Es imposible que el trato vuelva a ser igual Si a menos de tres metros de ella te es difícil respirar Si te he llegado en la calle el circulo y actúa normal Porque sinceramente pienso que te sentirás muy mal Me ha pasado ni un minuto de lo sucedido Y tantos pensamientos juntos te hacen sentir aturdido Me corta un bledo el sentimiento y los momentos divertidos Aquí en carajo se le ocurre que podemos ser amigos Llegaste en víspera de tardes crisis Mamá se fue de casa con un loco según dicen Pero has hecho nuestra vida tan felices Que ya no nos importa lo que dicen, del cielo te bendice Dentro de poco te enviarán a darme Una lección de vida y enseñarme A ser una mejor persona y sensibilizarme Para hacer que ningún obstáculo podrá pararme El día que supimos que empezabas a existir Mamá lloraba mucho y no sabía que decir Dijo que descartara la idea de desistir Porque a pesar del poco tiempo te podías sentir Y no voy a mentir Dudé de nosotros por un segundo Un vagabundo junto a la mejor mujer del mundo Pero que va, ni el pensamiento más nauseabundo Pudo corromper un lazo tan bonito y profundo Niño, tu abuela me enseñó lo que sabe Pero la calle le cambió los planes Y al final no le quedó otra opción más que aceptamos Pues no hay nada más infinito que el amor de madre Tu día es muy brillante Excelente estudiante, chavalante Lo que papá cambió por ser cantante Y aunque haré lo posible por formarte y educarte Si hoy ya no estoy en ese espejo deberás fijarte Ya quiero aconsejarte Estar cuando caigas y levantarte Llevarte a jugar en el parque Vete a tu día y encontrarte Para experimentar que se siente extrañarte Que así cuidarte más que antes Porque cometo errores, niño No soy perfecto Tengo mil pretextos Y todos mis defectos Si un día escuchas esto Discúlpame por todas las cagadas que papá cometió Hasta el momento Te juro que por ti Quiero ser alguien mejor Desde que estás aquí Se respira más amor Voy a tener un valor Y necesito un hombre que lo guíe Y que le enseñe Que él tiene que usar condón Dobrimos, trimoción Ahora entiendo cuando me decían Que los niños vienen con la bendición Tú me das satisfacción Con mucho sentimiento y emoción Hijo, tío, para ti esta canción Me desespero yo Cuando supe que venías Todo me cambió Tú La, na, na, la, na Bebé te espero Aún no tengo grupo pero Siento que te quiero Me desespero yo Cuando supe que venías Todo me cambió Tú La, na, 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 na Bebé te espero Aún no tengo���espos pero Aquí te quiero Esto suena a maquia, peligro, somos maquinas del éxito, a todos los leo y cédicos, cuando suenan estas plagas no te apagan menos. Esto suena a maquia, peligro, somos maquinas del éxito, a todos los leo y cédicos, cuando suenan estas plagas no te apagan menos. Si no me quieres odiar, odiame más de lo que puedes, no es lo mismo la vida real que habla mucho en las redes, los barrios ya saben que esta vaina no se detiene, de callejón a callejón no sale del ADN, ciudad de Dios pero si ves la maldad ponte a salvo, somos dueños del negocio, traficantes como Pablo, el level de la bestia, pura sangre en el establo, la gente hasta cree que tenemos un pato, pato, diablo, díselo Fénix que no hay tiempo, parece el nacido, si el que choca el carro lo dejamos, giramos en el río, la vaina no son como fiesta, mucho mejorío, soy mal padre en la calle tengo regalos, hijos míos. Y si se une artiga, es con soledad que no ladre, del fracaso de tu activo, de veras no soy culpable, somos malas y no creo en un coño de nadie, las rimas son vales, le metemos broma, no es que hable. Los reales son los reales, los reales son leales, muero con mis ideales, en guerra conmigo Chávez, people saben que estos manes no caben dentro de la nave, en el agua con la trapa y volarán como las aves. Oh shit, negra suerte la que me tocó, quiero dinero y ser pecado, men, yo me perdone Dios, mi madre me parió, pero la calle me crió, soy el fucking coronado con el neutro, nigga. Buena maquia, peligro, somos maquinas del éxito, a todos los veo y peligro, cuando suenan estas plagas, no dejas que apagame. Buena maquia, peligro, somos maquinas del éxito, a todos los veo y peligro, cuando suenan estas plagas, no dejas que apagame. Buena maquia, peligro, somos maquinas del éxito, a todos los veo y peligro, cuando suenan estas plagas, no dejas que apagame. Sobre el rap y de su historia, tu en Venezuela no joda con Barranquilla en unión, mi barrio confía en mi puesto, es la representación, de la pobreza y la nobleza lo hago en el corazón, el culo arriba es el varo, mi miica no impresiona. Los míos no son los líos, pero juro por mi tío Que lo que se la han comido acabará Y a muchos les duele, no se las he prendido Porque estoy comprometido con mis hijos, mis familiares Tengo una década en esto del doble H Mil poesías al día, pistas y hatches Como un mariachi yo canto con sentimiento Pero es otro cuento cuando gano real por lo que represento Pues de esto ni alimento y visto, sigo siendo lo que siempre fui Un real MC sin arrepentimiento Y aparece cualquier huevón que está saliendo Y se toma la atribución de decir que yo no tengo talento Me sabe a mierda la cultura porque pasé en vela Noches escribiendo metido en la vida callejera Por eso ustedes, ramera, pueden criticarme El día en día haciendo rap, mantengan una familia entera Difamar fue de cualquiera, pero qué triste es en verdad Malgastar tiempo pendiente de la vida ajena Pueden decir de mí lo que quieran No saben absolutamente una mierda de mi vida Muera, ninguno me ayudó a tapar mi techo y su costera Ni a buscar el pan trabajando allá afuera Más miedo es día de veras Y si creían que era jodedera Pregúntale al público a quién es que esperan Te conocieron cuando nada eras No surgen y comienzan a hablar mierda Porque ven que te superas, no hay manera Yo no soy lo que piensan, es un mesamente por dimensamente Soy el que hace intensamente Es muy fácil hablar de lo que no sabes y empezar a cizañar Si la que no sabes yo te puedo enseñar Porque soy un rapestar y a mi destino está escrito y amar Para que malgastar tiempo viendo mi vida si la suya está mal Y con todo eso insiste en criticar Ahora me quedé en titana, pero quien camina con Cristo nadie lo puede parar Fui pa' una década Ernesto del doble H Comencé yendo a los toques de Cannes y Apache Y aunque a algunos todavía no les piache Me alcanza pa' la comida y cómprame mis cachivaches Soy yo, la puremia vacila con ironía Que mis tíos y tías se preocupaban y decían Escucha, que va a ser de la vida de Pedro Elías Que abandonó la universidad y ya tiene una cría Y ella, años después, contesta llena de alegría A Pedro le va bien, gracias a Dios, acaba de salir de gira Me dijo que estaba viajando pa' Ecuador Porque canta mañana y hay como en una semana pira Mira, lo que te quise decir en ese verso Es que ninguna hazaña sabe dulce sin esfuerzo Quizás con malas mañas aceleres el proceso Pero en el camino todo lo malo se vuelve inverso Vengo, me da la vida hablar de los años que llevo Pienso en lo que faltan porque mi visión es el on heaven Los piques déjelos pa' luego Yo estoy dos escalones más que usted Ya superé mis conflictos de ego Si usted no sabe lo que quiere, está jodido Porque es muy del chingo caminar la vida confundido, amigo Yo sí estoy claro de todos mis objetivos Y sí sé quién soy Yo soy el orgullo de mi apellido Oye, veo que es para mío ¿Qué pasó, hermano? Sientamos un género que marcó una generación Así mismo Todo es un homenaje más Todo un implante de bandera Es Venezuela NK, la capela NK, con A-K-A Pela Es lo que pasa Solo la misma raza NK, profeta y a capela Oye Somos un movimiento sin comparación Oye El rap la voz de toda una generación Hip hop es vida, cultura es mi control Oye No estaba muerto, estaba aprendiendo español Somos un movimiento sin comparación Oye El rap la voz de toda una generación Hip hop es vida, cultura es mi control Oye No estaba muerto, estaba aprendiendo español Verías buen rap en español, tómalo Hecho con amor Pamelómanos No es un broma, bro Venezolanos Rapeando por donde quiera La unión que soñaba Bolívar pero hip hop era Es la nueva era De la cultura callejera Generaciones, estructuras Agradecerán la espera Los niños leerán sobre nosotros en la escuela Porque saldremos en libros de historia de Venezuela En los 70 la salsa En los 80 el merengue Después en los 90 el rap Luego pica y se extiende Mientras que arriba de su esencia se desprende Pa' abajo seguimos dando coñazo Y se defiende A capa y espada Está prohibido retirarse En nuestro momento Así que ahora hay que levantarse Los cabros, los carnales, baterías y parces El rap en español ha llegado para quedarse Somos un movimiento sin comparación Oye El rap la voz de toda una generación Hip hop es vida, cultura es mi control Oye No estaba muerto, estaba aprendiendo español Una generación completa Que levantó su puño y dio la cara En busca de sus muetas Sepa, que de valor está repleta Y en estas selvas de cemento Nos convertimos en profetas Epa, sin hacer pop nos mantenemos en el drop Stop, sin maquillaje Yo no quiero photoshop, ni globe Terapia en shock A los que mal nos representan Y también terapia en shock Fanáticos que los alientan Pero no debe haber sido Deben olvidar, sigue la esclavitud, por eso sigo en la pelea, el sistema y su inactitud. Con tanta ingratitud, el rap demuestra su fuerza y virtud, nadando contra la corriente en la voz de la juventud. Es un género que rescató los valores hundidos en el formol, lucha por dignidad, lucha contra el control, oye. No hay forma que con su dedo tape en el sol, pues el tipo no está muerto, estaba aprendiendo español. Somos un movimiento sin comparación, oye. El rap, la voz de toda una generación. Hip hop es vida, cultura es mi control, oye. No estaba muerto, estaba aprendiendo español. Somos un movimiento sin comparación, oye. El rap, la voz de toda una generación. Hip hop es vida, cultura es mi control, oye. No estaba muerto, estaba aprendiendo español. Somos un movimiento sin comparación, oye. El rap, la voz de toda una generación. Hip hop es vida, cultura es mi control, oye. No estaba muerto, estaba aprendiendo español. Somos un movimiento sin comparación, oye. El rap, la voz de toda una generación. Hip hop es vida, cultura es mi control, oye. No estaba muerto, estaba aprendiendo español. El gifo ha sido la voz de toda una generación Para algunos estaba muerto Pero estaba aprendiendo español Ahora ya hablamos Si no te crees Ni a ti mismo ¿Cómo esperas que yo te crea? Jugar al escapismo con un mago es mala idea Ayer el dicho era No llueve pero goteja Hoy le doy que hace este baile Esa es la fea Hoy con el que hay pela El de la cepa más baile De Manacá y desde Chile hasta Venezuela Llegó Chicago a la conclusión Que la unión hace la fuerza Y que Latinoamérica es una sola nación Una escuela en acción Evolución del arte Secuela de una elección Que esta cultura imparte Con mi la religión que predico en todas partes Esta fama la tentación Que intentará cambiar de un perro Otro objetivo como raperos Pa' tenerlo real las 24 horas el día entero Para mi esto no es pasajero Es más que una pasión Más que tu foca y la moral Quiero Decir la toda rima que se narra Que son como el perro Que aprende a querer la soja que lo mata No la soja que lo lata No hay tiempo para crucis Aquí donde se come no se caga Es tu trabajo y te va por profesionalismo Donde la vaga es ser leal con tus idealismos Cuida a tu familia y respeta a tu barrio Y de que no hay nada más noble Que ser real con uno mismo Es Chile y Venezuela Es el ZPN y mi hermano acapera Y el 10 yo Que weas bro Mucho hip hop Que suene harto Mucho beatbox Gracias Gracias